Un cordial saludo para todos bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a explorar un poco las condiciones de accesibilidad de la plataforma Google Meet con el lector de pantalla. Estoy en este momento utilizando el lector de pantalla. Dentro de las condiciones de accesibilidad tenemos la posibilidad de activar y desactivar micrófono. También podemos activar y desactivar la cámara. Hay algo dentro del mundo de los lectores de pantalla que son los atajos o comandos de teclado por los cuales podemos ejecutar funciones y tareas en nuestro computador de una manera rápida. En el caso de los lectores de pantalla tenemos por ejemplo en el caso de Meet, el comando control D que nos sirve para activar y desactivar micrófono y asimismo el comando control E para activar y desactivar nuestro vídeo. También tenemos la posibilidad dando enter en la función presentar ahora. Tenemos la opción de compartir el audio, el vídeo, toda la pantalla. Podemos levantar la mano también para efectos de una reunión en la cual deseemos participar. Salir de la llamada. Todo esto que estoy haciendo en este momento lo hago con las flechas arriba y abajo. Puedo también chatear. Y aquí puedo escribir el mensaje. De esta manera hemos llegado al final de este vídeo. Muchas gracias. Esperamos que lo explicado en el mismo sea de gran ayuda para sus procesos individuales y hasta una próxima ocasión.